Yo le enviaba flores cada día y le escribía cartas cada día las flores me las devolvía no había respuesta para mis cartas Nadie podrá algún día reparar su corazón roto estuve ciego y no lo veía yo que le era tan devoto si pudiéramos hacer el amor una vez más nuestro amor renacería cualquier cosa se podría nuestro amor renacería cualquier cosa se podría no lo veía no lo veía nunca pensé que sería tan difícil olvidarte no lo veía hoy te lo pido querida no puedo parar de amarte yo le enviaba flores cada día y le escribía cartas cada día las flores me las devolvía no había respuesta para mis cartas nadie nadie podría nadie podría algún día reparar su corazón roto estuve ciego estuve ciego y no lo veía yo que le era tan devoto si pudiéramos hacer si pudiéramos hacer el amor una vez más nuestro amor renacería nuestro amor renacería cualquier cosa se podría nunca pensé que sería tan difícil olvidarte hoy te lo pido querida no puedo parar de amarte te lo pido una vez más intentarlo vale la pena el mundo se hunde aún más yo sin ti me muero de pena de pena la pena la pena sino